Buenos días amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Bueno, ¿qué? Amigos rocinantes. Nos vamos a tomar un cafetito. Hoy vamos con paquete. Le llevamos a Charlie detrás. A ver señor del Focus. Tampoco hace falta ir a 10 km por hora que me caigo. Hombre. Hoy estoy estrenando una protección nueva de la Dainez en la espalda. Hay que aprovechar las ofertas de las rebajas. Sobre todo los que no tenemos ni un puto duro. Luego intentaré poner alguna foto o alguna toma de la protección que llevo. Os puedo decir que estaba rebajada la que yo he comprado. Un 70%. Y cualquier inversión que hagáis en protección en vuestro cuerpo no tiene precio. Pero si encima te ahorras un 70% del precio que marcaba. Porque ya sabéis cómo van las chorradas estas de las modas. Que es que esto es del año pasado. Esto es de hace dos años. Pues a mí la verdad sí. Me molan las cosas nuevas. No te digo que no. Pero que una protección o una chaqueta tenga dos o tres años y la compres mucho mejor de precio. Pues la verdad me la apela bastante. Cafetito rápido. Y para casita. Que hoy me toca hacer de cocinero. Sí, sí, sí. Que estoy chalado ya lo sé. Ya lo sé. Cómo me duelen los baches estos. Me cago en la puta. Cada vez que pillo un bache yo no sé que soy el único. Pero aparte de dolor en los huevos me duelen el alma con la moto. Sufro más por la moto que por mí. Y volviendo al tema de antes de las protecciones. Sobre todo invertir en protección. Que cualquier rascadita. Yo es que de verdad. Creo que lo dije en uno de los primeros motoblogs que hice. Yo ir sin guantes. Hostia. Es como ir desnudo. Y sin un buen calzado también. Imaginaros que cualquier caída tonta. Una rascadita en las manos y tal. Se acabó jugar a la Playstation. Hay que tener mucho cuidado encima de la moto. Pero hostia. Si llevamos algo de protección. Se trata de minimizar riesgos. Buenos días señor ciclista. Que el Tour de Francia es por otro lado. Bonita vista aquí. De la zona. A la izquierda. Mata de Peta. A la derecha. Sababel. Y recto. Castellabel. Vaya. Aquí vienen las curvas más bonitas de esta carretera. Al menos para mí. Este trocito. Es súper guapo. La lástima de los guardarraídes. Que siempre lo digo. A ver si alguien de Castellar. O de la autoridad competente. Los arregla un poquito. Y los mejora. Hombre. Que esto es una vergüenza. Coño. Muy bien. ¡Hala! Venga. Con estas curvitas guapas aquí. Estas molan mucho. Puta mierda de guardarraíles. De verdad. Estos son como cuchillas. Macho. Por favor. Escuchadlo a los moteros. Coño. Y arreglad los guardarraíles. Que es que dan pena. Venga. Si es que estos son cuchillas de aceitar. No. Si es que. Aquí tenemos un tropiezo. Y nos. Vamos. Nos. Trocean como un chorizo. Tío. Y yo quiero unas carreteras seguras. ¿Eh? Y bien asfaltadas. Y sin mierdas de hierro. Dos de estas. Así de chungos. Yo pago mis impuestos. Porque yo quiero detener unas carreteras decentes. ¿No? Y ahora por encima del puentecito. Puentecito. Nanananananananana. Bueno que. Amigo recinante. Bien. Que. Que. Me gustaría tomarme un café. Y así. Descansamos un poquito. Y va. Agujeritos aquí. Tutututututu. Estamos fuerte. Estamos aquí en el medio de la nada. Que no hay nada. Por allí. Por allí está Mata de Pena. Y por allí está la terraza. Y Barcelona. Por ahí. Esto es lo que pasa cuando te metes por una carretera de tierra. Que las ruedas pues se llenan llenadas de tierra. De igual no corras. Si vamos a llegar. De todas maneras. Venga siéntate. Que le van a salir todos los bichos. Te va a pinchar el culo coño. Si no hay nada de como hacer el tonto. Para divertirse. Venga. Vamos a hacer el primer motoblog. En una bala de paja. Hola amigos y amigas del Facebook y del YouTube. Charly se está conduciendo en una bala de paja. Me voy a hacer aquí un caballito. Me voy a hacer aquí un caballito. Me voy a hacer aquí un caballito. Me voy a comer todo el polvo. ¿A qué quiero ir a Marruecos? Voy a hacer el Dakar. Voy a hacer el Dakar. Cago en la puta. Hay que ser suave con el gas. Y entre tales que va a estar así necesitas. Cago en la leche. Esto es como la playa Esta tierra suelta ¡Brilla! ¡Ahí baila! ¡En todo el mundo! ¡Let me see you jump!